Integra Fairbrook Wingates Helsing, heredera de la organización Helsing, perteneciente a la orden real de caballeros protestantes. No tienes ni idea, Integra. Veinte años, veinte años llevaba esperando la muerte de mi hermano, tu querido padre. Una noche preciosa, noches como esta, despiertan mi sed de sangre. Sí. Lo más eficaz para exterminar a un vampiro es otro vampiro. El vampiro al que nosotros, la organización Helsing, hemos sometido. Es el más poderoso de ellos. Dime, chica, ¿eres virgen? ¿Qué intentas hacer? Se lo pregunto a ella. Desgraciado. ¡Contesta! ¡Sí! ¡Lo soy! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una vieja Gloria y una novatilla Entre los dos valemos por uno Puede ser divertido por una vez ¿Pero qué pasa aquí? ¿Es que en esta organización no hay nadie normal? Señorita Ceres, inicie el protocolo de apoyo directo Ya, ya voy Ha llegado la hora de que aprendas cómo lucha un vampiro de verdad Ya está bien de lloriqueos, griteríos y jaleos Para ellos no somos nadie No formamos parte de sus filas Somos de usar y tirar Si hay bajas contratan más ¿Será que no hay hombres dispuestos a disparar por dinero? Eso está claro, ¿no? Así que esta jovencita es una vampira Y yo soy el monstruo de Frankenstein No esperaba menos de ti Intenta matarme, pues, sacerdote de Judas Esta vez no escaparás, vampiro ¡Basta! ¡Detente, Anderson! ¡Ey! ¡Esta es la galería de arte! Ante mí tengo a un vampiro que está degustando un vaso de vino en pleno día mientras viaja en avión Es totalmente distinto a lo que dicen las leyendas Aunque de esos también hay Que alguien me deje salir, por favor Amo Prepárate para el combate, Ceres Esto yo... ¿Qué pasa? Espabila Es que... Amo Eran humanos ¿Y qué más da? ¡Pero es que eran personas! ¿Y qué pasa si lo eran, Draculina? ¿Eh? Dime, ¿qué pasa si lo eran? Da igual quién o qué sean, si son ellos Los que atacan primero, ¿me has oído? Han venido a buscarnos para dispararnos y matarnos Los he matado yo antes, era lo que había que hacer Ábrete, Sésamo Se acabó el juego, soldaditos Hasta nunca Sois la organización militar que dirige ese chiflado del comandante La locura volverá a arrasar el mundo entero Vamos allá, Dandy Canta y baila para mí Quiero oírte gritar como un cerdo en el matadero